e internacionales en Canal América en el 10-14 de Óptimos Cables. Tenemos ahora vía telefónica desde nuestra vecina isla Puerto Rico al cónsul de la República Dominicana, Franklin Grullón. Buenos días, Franklin. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está San Francisco? San Francisco está excelente, con mucho calor y la expectativa de la tormenta tropical Dorian que, a propósito, queremos saber los preparativos y cómo se encuentra Puerto Rico, usted que está ya representando dignamente nuestra República Dominicana. Muy bien, pues estamos en espera de lo que es el desarrollo de la tormenta. Estamos en proceso de evolución en la zona. Todas las autoridades pendientes, los refugios preparándolos. Nosotros estamos visitando la zona vulnerable, donde hay una incidencia importante dominicana. En estos momentos nos encontramos en el área de Canóvanas, en el área de San Silvio, que es una comunidad dominicana donde se inunda bastante. También estuvimos en hora de la mañana más temprano en Villa del Sol, otra zona inundable donde hay muchos dominicanos. Y estamos en comunicación con el Departamento de Estado. Y el cuerpo consular completo se ha estado reuniendo en la tarde de ayer y coordinando con los servicios de emergencia de Puerto Rico para que cualquier eventualidad suceda, pues está preparado y poderle responder a nuestra comunidad. Así que se espera mucha lluvia. Gracias a Dios los vientos han ido mermando. No creo que los vientos hagan mucho efecto, pero sí la lluvia. Una pregunta. Hay mucho temor. De hecho, me gustaría aprovechar y preguntarle. Sabemos que en Puerto Rico hay muchos dominicanos que residen allí, pero luego del último paso de la tormenta que destrozó gran parte de Puerto Rico, muchos han emigrado, incluso han regresado a la República Dominicana. ¿Qué dicen esos dominicanos que están allá? El temor que tienen. Y si se están emigrando a Estados Unidos o están regresando a la República Dominicana. ¿Qué estadística usted maneja, señor Cónsul? Sí, fíjate. Básicamente es una preocupación, porque la experiencia de María, de huracán María, fue muy fuerte. A raíz del huracán han salido muchos, no solo dominicanos, sino puertorriqueños. Han salido muchos hacia Estados Unidos y el país. Tenemos cantidad dominicana, diario, visitando el consulado en busca de documentación para regresar a la República Dominicana. Hay una situación que lo que tiene que ver con los empleos, los trabajos, que aunque se está vendiendo fuera de Puerto Rico, que aquí se necesitan empleos porque se está reconstruyendo y no hay empleados. Sin embargo, la persona que no tiene su documentación es muy difícil que puedan accesar a esos trabajos en vista de que la mayoría de ese dinero es dinero federal y para emplear necesita un número de seguro social. Los dominicanos, igual que los puertorriqueños, están un poco preocupados, pero esperamos en Dios que la situación no sea de la magnitud de lo que pasó con el huracán María. Bueno, Cónsul, usted acaba de dar un dato que es importante y aunque no está directamente ligado con el tema que nos atañe, que es el paso de la tormenta Doria, es sobre mucha mala información que hay dominicanos que incluso están volviendo a tomar yola hacia Puerto Rico por la información que usted ahora acaba de confirmar, que no es así, que hay mucho trabajo por el tema de la reconstrucción de Puerto Rico. Pero, ojo con esto, lo acaba de decir el Cónsul, que si usted no tiene documentos, o sea, si usted no tiene una residencia, una visa de trabajo, pues lamentablemente usted no va a tener trabajo en Puerto Rico porque está regularizado y más ahora con el tema de la situación económica de Puerto Rico, este tema de contratar personas ilegales para hacer trabajo ahí en Puerto Rico. Una última pregunta, Cónsul, sabemos que está muy ajetreado. Los dominicanos, ¿dónde están mayormente ahora mismo en Puerto Rico la mayor cantidad de patriotas allá en la isla? ¿Y cuáles son las medidas que se le está dando a los dominicanos residentes allá y si, por ejemplo, que ahorita vamos a hacer contacto con la gente de Ferris del Caribe, si están todavía, si no se han parado los viajes, o sea, en Ferris del Caribe o en avión hacia Puerto Rico y viceversa? Sí, el área donde tenemos la mayor cantidad de dominicanos es en San Juan, básicamente en Barrio Obrero, Villa Palmera y Puerto Nuevo. También en el área de San Juan, en lo que es la comunidad de Villa Hugo 1 y 2, una comunidad básicamente dominicana, la comunidad de Villa de Sol y el área de Bayamón, en la ciudad de Bayamón y Caguas. Pero tenemos dominicanos en todo Puerto Rico. Se están anunciando los lugares de los refugios, en eso nosotros estamos visitando las comunidades para decirles dónde están los refugios, a qué teléfono llamar. Le estamos dejando de manera directa cinco números de teléfono, tanto de los dos míos celulares como de compañeros que designamos para estar pendientes de lo que pueda presentarse. Estamos en comunicación directa con las autoridades de Puerto Rico. Nos están llamando del Departamento de Estado siempre para darnos las últimas informaciones del movimiento de lo que es el fenómeno. Y el ferry hoy suspendió el lunes de aquí, lunes, miércoles, viernes. El viajeador fue suspendido en espera de ver cuál era la situación. Estamos dependiendo todavía los vuelos no han sido suspendidos, pero pienso que ya más entrada la tarde y principio de la noche, pues se tomarán precauciones. ¿Consu, para cuándo? Estamos informando a la comunidad, estamos en espera de lo que viene. Sabemos que va a haber mucha agua. Puerto Rico no se ha recuperado lo que fue una camarilla y eso es lo que ha creado un gran nerviosismo. Los supermercados prácticamente se han vaciado, no hay agua en los supermercados porque todo el mundo se ha estado preparando para cualquier situación que sea peor de lo que nosotros esperamos. Franklin, dos últimas preguntas. ¿Para qué hora o cómo está el clima en Puerto Rico? Si ya se ve el cielo nublado, si está lloviendo, ¿o para qué hora se esperan las lluvias y los efectos de la tormenta Dorian? Todavía no ha empezado a llover. Se esperaba que a partir de después de la una o el mediodía empezara, hay una brisa, esa visita que hay previo a lo que son estos fenómenos, comienza a nublarse, pero se espera que ya entrara noche, empiece la lluvia fuerte. Ya para finalizar, ¿puede decir alguno de los números de contacto para los dominicanos que nos están viendo a nivel nacional e internacional y que puedan anotar, por si tienen algún familiar o alguien, puedan llamar a esos números de emergencia para cualquier situación que se presente antes, durante y después del paso de Dorian? Correcto, con el 787-473-5990. 787-473-5990, el 787-527-2277, el 787-726-9550 y 9554. Esos números están disponibles para cualquier emergencia. Bueno, muchas gracias, Franklin Grullón, consul general de la República Dominicana en Puerto Rico, dándole seguimiento a este fenómeno atmosférico de la tormenta tropical Dorian. Muchas gracias, hermano y amigo, y lo esperamos un día por aquí para que comparta con nosotros en vivo. Muy bien, gracias a ustedes y a su solen siempre. Bueno, nosotros seguimos. Esto fue de último minuto en contacto con el consul general de la República Dominicana en Puerto Rico, dándole seguimiento a esta tormenta tropical Dorian. Seguimos.